La final que se cumplió en la cancha número uno del complejo deportivo Soledén se disputó entre los onsenos de Deportivo Cali, Caicedonia y Rensin de Armenia. Fue un partido intensamente disputado que solo se definió en las instancias del punto penal. Muy contentos, muy contentos. Un equipo que salió de la nada, de la nada, de una recocha de muchachos en una sintética. Y bueno, armemos un equipo y vea, en la final invictos, como yo lo dije ahora, invictos del primero a final. Ni un solo partido perdido, ganados y empatados, pero bien. Primero Dios y ante todo, sanos, todos contentos como amigos y a seguir, a seguir, a disfrutar y ya esperar el próximo campeonato que seguiremos aquí para defender el título y bien. Primero que todo, darle la gracia a Dios por permitirnos estar acá y poder compartir, ya que eso es un espacio para compartir con los amigos y con la familia. Entonces, y decir que de todos, todos pusimos el granito de arena, todos metimos las ganas. Felicitaciones al rival, los penales son suerte y pues tuvieron la suerte ellos. El partido fue parejo, nosotros estuvimos para ganar durante el transcurso de los 90 minutos, fallamos el penal y después las opciones que tuvimos no las concretamos y ya lo de los penales es una lotería. Esta versión del torneo recreativo que organiza la caja de compensación de Confenalco contó con la participación de 20 equipos que disputaron el título de un campeonato que además mostró un excelente nivel técnico. Hoy damos por terminado el primer torneo recreativo en el cual tuvimos una participación de 20 equipos y ya estamos aquí en los finales. Estamos en la final de Copa Oro, tercero y cuarto de Copa Oro, final de Copa Plata y tercero y cuarto de Copa Plata. Desde la oficina de deportes de Confenalco Quindío se indicó que están abiertas las inscripciones para el segundo torneo recreativo que se iniciará en el mes de julio del presente año.